Ahora les presentamos lo nuevo nuevo, VIX, tu ausencia Así será mi destino Para ti lleno de dolor Llorando lejos en mi patria Lejos en mi madre y de mi amor Llorando lejos en mi patria Lejos en mi madre y de mi amor Y de mi amor Llorando lejos en mi patria Y en la lejanía será mi patria Que con mis canciones recordaré Y a mi madre santa le pido al cielo Le conceda siempre la bendición La bendición Y en la lejanía será mi patria Que con mis canciones recordaré Y a mi madre santa le pido al cielo Le conceda siempre la bendición La bendición La bendición Tu ausencia me mata Música Malaya Música 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 Gracias.